Buenos días, hoy te voy a mostrar con blocar un número de teléfono en cualquier Android. Aquí tenemos Nokia 5.3 con el sistema Android 11, pero no pasa nada. En cada Android hay que hacer lo mismo. Entonces abrimos la aplicación teléfono. Ahora pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y abrimos Ajustes. De estas opciones elegimos la opción Números Bloqueados. Luego pulsamos aquí Añadir un número e introducimos un número aquí. Luego pulsamos Bloquear y ahí está. Como ves, el número ya está bloqueado y figura en nuestra lista negra. Para quitarlo de la lista y desbloquearlo hay que simplemente pulsar aquí. Y Confirmar, Desbloquear y ahí está el número. Ya está desbloqueado. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Dejadme de comentarios abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.